Se anda juntando con una chavita de aquí del pueblo, que como que anda en una onda muy desmadre. ¿También? Siempre pienso que lo hermoso de mi trabajo, de mi profesión, es la experiencia humana. Hay muchos proyectos que uno acepta porque lo hace gente que uno admira. Los hacen gente que uno admira, artistas que uno admira. Yo conocía el trabajo de Michael antes de conocerlo a él. A mí me había impactado mucho Año Biciesto, me había gustado mucho esa película. De manera que cuando me envió el guión, yo en primer lugar estaba feliz de poderlo leer, independientemente de que hubiera o no un lugar para mí. Y después en la historia me encontré con un personaje delicioso, con un personaje lleno de sutilezas y de matices. Y eso es lo que buscamos los actores, ¿no? Generalmente andamos en buscar ese tipo de personajes. Y tuve la suerte de que cayera en mis manos de un cineasta además que a mí me gusta. Fue una experiencia intensa. Yo estoy acostumbrado a trabajar de manera profunda y además intensa porque yo crecí en el teatro. Y el teatro es así como se hace, ¿no? A veces el cine no te da el tiempo que te da el proceso teatral, por ejemplo. Muy pocas veces haces trabajos tan profundos de mesa como los que acostumbra Michael Rowe. Muy pocas veces se tiene tanto tiempo para preparar, ¿no? A veces el cine es mucho más limitado en ese sentido. A veces tienes que llegar al set y rodar de inmediato del aeropuerto al set. Y a veces también he tenido la suerte de encontrarme con directores muy similares a Michael en cuanto a su proceso se refiere. Y entonces puedes explorar más a fondo todo, ¿no? Y entonces Michael y yo empezamos a intercambiar comunicaciones muy largas. Y después ya nos pusimos de acuerdo para volar al Tata, que afortunadamente rodamos en Al Tata, Sinaloa. Porque nos acogieron desde un principio, nos pusieron bajo su ala. Nos arroparon y nada más de que nos dieron a comer delicioso. Fue un acierto rodar ahí porque nos cuidaron y nos trataron increíblemente bien. Además que rodar ahí justo a las orillas del mar de Cortés es verdaderamente la locación ideal. Después de 50 años de estar haciendo esto, me da igual. Me adapto a cualquier circunstancia, a cualquier clima. Yo que soy un pez tropical, yo pensé que no podía rodar bajo cero. Y cuando hicimos Los Odiosos 8 de Hayful Eight, me di cuenta que podía estar a menos 17. Lo logré no sé cómo, con té caliente. De manera que los actores, y yo creo que eso es lo que hace a un actor profesional. Un actor se puede llamar profesional cuando te puedes adaptar a todo tipo de circunstancias. De alguna manera los actores debemos tener esa flexibilidad para adaptarnos, no solo a los sitios donde vas a rodar, las temperaturas donde vas a rodar, sino al estilo de cada director. Los directores tienen una forma de hacer su cine, pero los actores nos tenemos que adaptar a ellos. Y a mí como me encanta el fútbol, pues yo me adapto al director técnico en turno. Y si quiere que sea portero, puedo parar muy bien. Y si quiere que esté en la defensa, también. Si quiere que suba y baje, también puedo. En fin, ¿no? Para mí es igual. Yo me siento cómodo en cualquier lado. Y si no es cómodo, lo trato de hacer cómodo. Es una película que tiene largos diálogos, pero me parece que la esencia de la película está precisamente en sus silencios. En esta introspección de todos los personajes, no solo Armando. En donde el espectador puede participar de esta radiografía que es muy presente, que es muy fácil de detectar porque Michael te ayuda. Él pone las secuencias y los emplazamientos y los planos, de tal suerte que te ayuda a ti como espectador a poder descifrar lo que le pasa a los personajes. Armando es un hombre que cree que tiene todos los elementos que lo conforman como hombre, como escritor, perfectamente sólidos. Hasta que hace este viaje a la playa y en apenas una tarde se da cuenta de que son frágiles. Es valiente, atrevida y sexy. Hola amigos, yo soy Demian Vichir. No se pierdan a Danica, que ya está en cines. Es la nueva película dirigida por Michael Rowe. Les va a sorprender. 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 Les va a sorprender.